De nuevo en la Universidad de Sevilla, rodeados de amigos, alumnos, profesores y compañeros que están militando en el movimiento de la memoria histórica, como Cecilio Gord. Agradecer al grupo Memoria y Comunicación la invitación a estar aquí con vosotros para hablar sobre el historiador y la memoria, y sobre todo de apostolio de las cosas, efectivamente, porque ya nos reencontramos 23 años después, aunque estuvimos aquí en los años 90 presentando también en esta facultad el movimiento de Historia a Debate. Da gusto que 20 años después el custodio esté en el mismo sitio, y yo esté en el mismo sitio, y José Luis esté en el mismo sitio, etc. Yo además he aprovechado la jubilación administrativa para poder dedicar naturalmente más tiempo a Historia a Debate, a la memoria histórica, y a todo lo mucho que todavía tenemos por hacer los historiadores que estamos comprometidos con el pasado, pero también con el presente y el futuro de este país, de este mundo que está atravesando una época de cambio muy convulsa. Un recuerdo para Francisco Espinosa y todos los nombres, desearle desde aquí salud, compañero, y que la próxima ocasión que estéis hablando aquí de Memoria Histórica lo esté con vosotros, porque ha sido uno de los grandes pioneros en generar esta tendencia historiográfica y académica por la memoria histórica en España. Bien, en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, se está produciendo contra las previsiones pesimistas e interesadas de Francis Fukuyama, un revocón histórico. Yo en rigor le llamaría un cambio de civilización muy profundo, que no podíamos prever, que nadie fue capaz de prever cuando se decía que después de la caída del muro de Berlín esperaba una calma, una historia en calma, una historia que se repite a sí misma a lo largo del tiempo, argumento antihistoriográfico y antihistórico, porque nadie hoy, con todo lo que sabemos del pasado, puede hablar de que nada es eterno. Esa es una óptica ahistórica que no le aconsejo a nadie, sobre todo si es alguien que esté en la vida pública de una manera u de otra, o a un historiador, es algo histórico. Y, no sé, tratándose de alumnos y profesores de historia, quiere decir que han sido enseñados mal o que todavía algunos no han captado la esencia de nuestra disciplina, que es estudiar el cambio histórico. Estamos atravesando un cambio histórico entre la caída del muro de Berlín y el triunfo de Trump en Estados Unidos por poner dos acontecimientos extremos de gran envergadura. El motor de fondo es una revolución científico-técnica inédita en la historia de la humanidad, que supera, desde luego, lo que se llamó revolución científico-técnica en los años 60 y 70 del siglo pasado y deja muy atrás la revolución industrial que dio lugar al capitalismo que todavía, en fin, es modo de producción dominante en el mundo hoy en día a mediados del siglo XIX. Es decir, fuera de contexto hubo más atrás revoluciones históricas acompañadas casi siempre de cambios tecnológicos y muy profundos y cambios sociales muy profundos, pero en la época contemporánea ninguna se asemeja a lo que estamos viviendo hoy en día. Y si cambia la historia, cambia la manera de escribirla. Eso decíamos cuando convocábamos en el año 1993 el primer Congreso Internacional de Historia de Adelante. Y eso es aplicable a este cambio que estamos viviendo, que no vemos claro cuál va a ser la próxima estación, no hay manera de saberlo, entre el siglo XX y el siglo XXI. De entrada sabemos ya que ha dado lugar, que está dando lugar este cambio histórico de gran calao, como se dice ahora, está dando lugar a cambios como el siguiente, una mayor demanda de la historia por parte de los sujetos sociales y de los sujetos políticos. Es decir, cuando cambia la historia interesa el pasado más que nunca porque la comprensión del pasado nos hace con entender el presente y entrever un futuro, generalmente las alternativas del futuro, que suelen ser muy distintas, según la óptica social, la clase social, la óptica ideológica o el punto de vista geopolítico. Por lo tanto, estamos viviendo un cambio histórico y una mayor demanda de historia. Hay hambre por la historia y no solo nos interesa a los historiadores, sino a cualquiera que esté en el ámbito político o en el ámbito social, sobre todo en posiciones de dirección, de liderazgo, le interesa la historia, si no es que es tonto. Y en el ámbito de la política tenemos algunos tontos, muy bien situados jerárquicamente, pero así les va. Que los que quieran congelar una situación determinada dentro o fuera de un partido, dentro y fuera de la realidad política, en un momento de tanta convulsión histórica, con tanta marea de fondo, en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, es que no se entera, es que es tonto. Estamos viviendo un momento con grandes novedades históricas, donde la historia vuelve a estar en el centro del interés para las élites, pero también para las clases subalternas, y que también está promoviendo un cambio de paradigmas historiográficos, aunque no todos lo ven. Una historia de avante que ha nacido con vocación de observatorio de los cambios históricos historiográficos en el ámbito internacional, lo viene anunciando desde hace tiempo. Es necesario un nuevo paradigma historiográfico, porque los paradigmas historiográficos del siglo XX se han ido agotando y estamos además subidos a un caballo de un cambio histórico que nos obliga a los historiadores a cambiar de perspectiva, a adaptar nuestro oficio al nuevo siglo que se presenta como muy distinto a mediados ya de la segunda década de lo que fue el siglo XX. Para el tema que nos trae aquí, el cambio de paradigma historiográficos e históricos que más nos interesa es que los nuevos sujetos sociales quieren hacer su propia historia. ¿Me explico? Es decir, que no están pasivamente esperando a que los historiadores, que también somos una élite cultural, académica, pero élite, en definitiva, les digamos cómo hay que entender el pasado para comprender el presente, sino que ellos mismos, y eso no ha pasado demasiadas veces en la historia, están interesados en entender la historia, por lo menos su propia historia sin intermediarios. Y eso es lo que ha generado, entre otros efectos, la ilusión, que le voy a llamar, de la memoria histórica en los comienzos del siglo XXI, globalmente hablando, y también en España. Digo globalmente hablando porque estamos hablando de un fenómeno mundial, como ya ha hecho referencia mi colega y amigo y custodio de Velasco, un fenómeno mundial que en lo que va del siglo se ha iniciado en América Latina, después se ha llegado a España, pero que también ha tenido su importancia en la transición a la democracia en Sudáfrica, en el este de Europa, en este Congreso, en estas jornadas, además, se le va a prestar especial atención, porque es un tema que dominamos y poco, porque estamos absorbidos, claro, por toda la problemática de la memoria histórica aquí en España, hasta en Japón, es un fenómeno global de gran importancia, ¿no?, y que supone además un desafío para los historiadores académicos en todo el mundo, porque la memoria pasa de ser pasiva a ser activa, lo digo, desde el punto de vista historiográfico, para nosotros, y todavía para algunos, la memoria es cuando vamos a entrevistar testigos de determinados hechos históricos, o concretamente, testigos que hayan vivido la historia como vencidos, que hayan vivido la historia como víctimas de la represión, sobre todo de las dictaduras del siglo XX, y nosotros, existe cuando, porque les grabamos para hacer nuestros trabajos de investigación, su testimonio, pero esa era, desde el punto de vista social, era una memoria pasiva, cuando entraba en su casa el historiador, pues entonces, pues eso se transformaba en una fuente histórica, pero por la acción nuestra, de los historiadores, de los que empezaron a hacer historia oral, que es un enfoque historiográfico, que se hizo en los Estados Unidos, estudiando la historia de los afroamericanos a principios del siglo XX, ya tiene mucha antigüedad, muy anterior, la historia oral a la memoria histórica. Entonces, pasamos de esa memoria histórica pasiva, desde el punto de vista social, la historia histórica activa, donde las víctimas, sus familiares, sus amigos, sus compañeros, incluso a veces, en muchos casos, se encargan de generar los archivos orales, y de buscar quién puede entrevistar y grabar los testimonios, y eso en América Latina está muy claro, muy claro, porque allí hay colegas que, por ejemplo, en Colombia, fue mi última conferencia sobre memoria histórica en Caramanga, en Congreso de Memoria Histórica, y allí me di cuenta que se estaban generando archivos orales, pero muchos de ellos se autogobernaban las propias víctimas en sus propias comunidades, sin intervención del historiador. Bueno, el archivo, finalmente, eran historiadores comprometidos que se encargaban de darle forma y de asegurarse que en el tiempo que estuve allí en Bucaramanga, pues, entraron alguien, subjusticiamente, forzando la puerta para robar los archivos, porque la memoria allí es hacer memoria histórica, en Colombia era peligrosa y va a seguir siendo peligrosa a pesar de los acuerdos de PAN. Por lo tanto, se trata de una memoria activa, donde los vencidos de la historia quieren jugar un papel en la historia que estamos viviendo, en la historia inmediata, con el arma de su propio testimonio y de sus propias reivindicaciones como víctimas de la historia. Y quieren ser capaces de desmentir esa axioma de que la historia las hacen los vencedores. Muchas veces historiadores comprometidos con la verdad histórica, comprometidos con la idea de progreso, lograron ofrecernos la otra cara de la historia. Pero eso fue un éxito relativo. Y ahora nos vemos reforzados los que pensamos que la historia debe concentrarse en el sujeto social, en las grandes mayorías que son las que verdaderamente hacen la historia, nos hemos reforzado por el propio protagonismo de los descendientes, de las víctimas del pasado que nos están ayudando concretamente a través del movimiento de la memoria histórica a darle la vuelta a la tortilla, a eso de que la historia no la hacen los vencedores, sino que la hace el conjunto de la sociedad y que tarea urgente historiográfica es el que los vencidos aparezcan en la foto de la historia. Y a lo mejor llegamos a conclusiones equivocadas, como llegué yo a mi tesis doctoral, donde se decía que los irmandiños del siglo XV en Galicia fueran derrotados. Y yo, estudiando 204 declaraciones que 60 años después los propios irmandiños populares habían hecho ante un tribunal por un pleito, etc., y resulta que ellos se sentían victoriosos 60 años después y que esto de que habían sido derrotados, pues había sido, pues eso, una fuente histórica de origen mobiliario de alguien que estaba interesada, un autor que estaba interesado por su identificación con la nobleza derrotada en el siglo XV en Galicia, en hacer aparecer la revuelta de los irmandiños con una revuelta derrotada. Es decir, que eso es, bueno, siglos después, cinco siglos después, hemos logrado recuperar la visión de los vencidos y nos encontramos que los vencidos habían sido los vencedores, en el caso de la revuelta ismandiña, porque tenían el presidente de la historia a su favor. Se adelantaron a ese tránsito del siglo XV al siglo XVI, que trajo, pues eso, la modernidad, dejando atrás, pues toda aquella oligarquía feudal que ellos habían derrotado con la insurrección armada y popular, que los echó de Galicia y derrocó todas sus fortalezas en la primavera de 1467. Por lo tanto, hay que ayudar a los protagonistas de la historia, que se conozca la historia completa. Y esto han hecho, que hemos hecho algunos sectores de la historia académica, que desde comienzos del siglo XXI hemos estado ayudando desde la primera fosa excavada, yo lo sé, a las víctimas, a sus familias, a los compañeros de los desaparecidos, en el caso español, durante la guerra civil y el primer franquismo, principalmente, y en otros casos, a los desaparecidos, como en América Latina, pues hasta hace poco, realmente, sobre todo, porque decía antes, estaba hablando de Colombia. Aunque reconozco que no es fácil. ¿Por qué? La evolución de la memoria histórica supone un reto para el monopolio tácito del historiador profesional sobre la historia, sobre el estudio del pasado y la reivindicación del pasado. Sobre todo, cuando se trata de la historia del siglo XX. Entonces, parece que hasta hace poco correspondía al historiador reproducir la verdad de esos acontecimientos, tanto de los grandes acontecimientos como de los grandes conflictos, dictaduras, guerras civiles, etcétera, etcétera. Y no otros actores y menos actores que no tenían o que no tienen o que no tuvieron o que no tienen sus descendientes en la preparación adecuada para estudiar el pasado y para escribir la historia. Esto afecta a la historia del siglo XX, por razones obvias, porque estamos hablando de actores históricos y de sus descendientes que fueron derrotados en un momento dado, en nuestro caso, en la guerra civil, y que, bueno, estamos hablando de una memoria que, como nos enseñan los antropólogos, pues una tradición oral, por ejemplo, pues más allá de un siglo, es difícil que permanezca, ¿no? Entonces, estamos hablando siempre de la memoria histórica y de los debates que generan que inciden en la historia del siglo XX. Pero no siempre. A veces se retrotrae mucho más atrás. Por ejemplo, en Historia de Debate llevamos decenas, si no cientos, de mensajes sobre qué significó la otra irrupción, la de España y otros países europeos en América del Norte, del Centro, del Sur, lo que llamamos la colonización de América. Sobre todo, por lo que nos toca, la colonización de España en el centro y en el sur de América. Y bueno, hay una tendencia creciente entre los historiadores latinoamericanos de negar que eso haya sido un encuentro de dos mundos, un descubrimiento, que nos dicen una y otra vez, y son muy insistentes, cada 12 de octubre, o sin ser el 12 de octubre, que ahí los españoles no descubrieron nada, que ya había civilizaciones muy importantes antes de que llegaran los españoles, que no fue un encuentro entre dos mundos, fue una conquista sangrienta, fue una colonización, fue la imposición de una cultura donde desaparece todo lo que se llama el aporte español civilizatorio cultural a América Latina. Un gran debate sobre la memoria que vuelve cada 12 de octubre, no hay nada que celebrar, etcétera, etcétera, que demuestra lo que estamos a decir. Es decir, que no sólo se trata de un debate historiográfico, es que quien alienta esa descolonización de la historia de América, etcétera, son los movimientos indígenas que están en el poder en algún país, aún todavía hoy, como en el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, que no, que la historia que nos habéis contado no es esta, es otra, y ahí se une, pues eso, como siempre, la memoria indígena y la percepción indígena de lo que fue la conquista española, pues bueno, con la visión oficial que hemos impuesto desde España, etcétera, claro, podemos hacer una síntesis, pero es que el tema está muy candente y la herida está muy abierta y el debate tanto historiográfico como la herida social está muy, muy abierta y no es nada fácil, no es nada fácil. Quiero decirte que ahí también estamos siendo los historiadores, yo creo que no me atrevería a decir, pero tienen mucha fuerza la visión oficial entre los americanistas españoles y en general entre los historiadores europeos, cara a esa demanda de otro tipo de historia a partir del siglo X para la época de la colonia en América. Entonces, estamos también ahí siendo desafiados por movimientos sociales que quieren, como decía antes, igual vale para los nuevos movimientos indígenas que quieren reapropiarse de su propia historia y entran en colisión si no sabemos ir al encuentro con ellos y debatir, etcétera, con la historia académica o por lo menos con una parte importante de la historia académica. Eso es así, es decir, movimientos sociales y movimientos por la memoria que quieren reescribir su propia historia y de esa manera quieren reescribir la historia en general, lo que aquí en el caso de España nos afecta particularmente a la historia del franquismo de la transición, en este caso el último de la transición también es impugnado por el movimiento social ya al margen del de la memoria histórica que ha surgido en la segunda década del siglo XXI más importante que es el XVIII. A este reto de los sujetos sociales que quieren apropiarse o reescribir su propia historia ¿cuál ha sido la reacción de los historiadores? En concreto en España a la evolución de la memoria histórica. Bueno, pues una parte importante, pues dice que, son colegas que dicen que bueno esto no es mi tema en todas las cosas porque a lo mejor ni siquiera son de historia contemporánea pero aún siéndolo también esto no es mi tema, si acaso como ciudadanos algunos nos puede interesar por razones de actualidad, el tema de la memoria histórica, otros desde que se ha iniciado el movimiento de la memoria histórica del punto de vista social, estamos ahí y nos interesa, apoyamos o somos parte activa de ese movimiento de alguna manera y en tercer lugar hay un grupo que simplemente se opone al tema de memoria histórica como asunción por parte de la academia de esa forma de, como temática investigar y como enfoque historiográfico académico en su conjunto. Bueno, de estas tres posiciones, pues hablaremos ahora mismo y decir que depende un poco de la generación a la que se pertenezca para tener una posición u otra dependen más incluso de la posición historiográfica que tenga cada historiador y no poco de la posición política que tenga cada historiador porque claro, el partido más votado en España, que es el Partido Popular todavía, como sabemos todos, no condenó el franquismo en serie parlamentaria por lo tanto, bueno, si eres, si tienes simpatía por el Partido Popular o eres afiliado, o eres votante, etcétera pues bueno, probablemente eso, no sé hasta qué punto guarda las mismas proporciones entre los historiadores el voto al PP que en el conjunto de la población probablemente hay menos votos al PP en general incluso en la universidad que en el resto de la población de todas maneras es algo que no se puede despeciar como argumento es un sector conservador de nuestra historiografía por razones de tipo ideológico, muchas veces incluso familiares que bueno, tiene una posición contraria a esto de la memoria que afecta, decía antes, sobre todo a la guerra civil también al franquismo en su conjunto y a la transición en particular pero bueno, vamos a concentrarnos en la guerra civil donde a partir de la guerra civil surgen dos memorias la memoria de los vencedores y la memoria de los vencidos que ha tenido una trayectoria muy diferenciada incluso muy antagónica porque la memoria de los vencedores sobre las víctimas fuera de los acontecimientos militares como consecuencia de los desmanes de milicias o de grupos descontrolados en los primeros meses de la guerra civil hasta que se forma el ejército popular y que persiguen a la gente de derecha y que los asesina, etc. y entonces son víctimas civiles también primero que han tenido lo que exige hoy la ONU sobre memoria histórica, verdad, justicia, reparación ampliamente ya desde el primer momento en que las tropas franquistas tomaban esas poblaciones no en publicidad todavía hoy en muchas iglesias está la lista de los caídos en la guerra pero también de los caídos porque fueron fusilados a la justicia por milicias en el bando republicano en muchas iglesias españolas por lo menos en Galicia es así caídos por España por la España franquista, etc. han recibido honores sus familias han podido estudiar privilegios, acceso a funcionariado acceso a la universidad, etc. y han recibido una forma peculiar de justicia pero muy efectiva y han sido ejecutados dentro de lo que fue el fenómeno de las ejecuciones masivas de gente fiel a la segunda república española pues estaban en primer lugar los que pudieron participar de esas partidas que buscaban gente de derechas y los mataban sin más a veces a través de juicios militares y a veces sin más de masculinas por lo tanto ellos han recibido ya justicia, paz y reparación a la manera de la extrema derecha que gobernó nuestro país durante 40 años pero ¿y qué pasa con la memoria de los vencidos? ha habido un plan sistemático de exterminio de toda persona con ideas democráticas de ideas izquierdas se habla de 130.000 desaparecidos y podemos afirmar que a pesar de la década y media que llevamos de memoria histórica de algunas políticas públicas de la ley de memoria histórica de Zapatero que era, en fin, insuficiente pero bueno, algo ayudó no en temas de justicia pero sí en temas de que de excavaciones y de alguna cosa pues todo eso fue muy escaso para todos los cuerpos que hay que recuperar que están enterrados en cunetas en lugares, en fin, anónimos, etc. y para toda la cantidad de asesinados por lo menos y de torturados y de empresariados franquistas somos un número enormemente elevado por lo tanto se ha hecho muy poco en su gran mayoría está todo por hacer y paralizado desde que en el año 2011 volvió al gobierno del Partido Popular bueno, desde el año 2000 se excavó la primera fosa en León como sabemos fue el origen de la primera asociación de recuperación de memoria histórica dirigida por Emilio Silva se ha generado un momento social político y académico que son dimensiones diversas pero que están interconectadas que han generado una red de asociaciones que cubre todo todo el territorio del Estado Español y grupos de investigación en casi todas las universidades aprovechando en ambos casos el fenómeno de la memoria histórica como movimiento civil y el fenómeno de la memoria histórica como movimiento académico pues aprovechando naturalmente internet que permite conectarnos más fácilmente divulgar los resultados y tener mucho más apoyo un apoyo que la prensa escrita muchas veces por menos en Madrid nos niega salvo el país hasta hace poco que ahora ni siquiera entonces tenemos una tendencia académica que reciente que ha nacido con el cambio de siglo donde participan investigadores que se dedican al estudio del franquismo de la reflexión de los movimientos sociales generalmente de historia contemporánea donde se está aplicando la nueva interdisciplinaridad donde hay arqueólogos forenses biólogos de biología aplicada que colaboran en las excavaciones y también de los que estamos apoyando al movimiento de la memoria histórica a través de la historiografía como es mi caso y como es en general el caso de historia debate historia inmediata bueno y pues está el tercer grupo que al que me refería los opositores a la memoria histórica decía unos políticos que que estaban en la línea del PP sabéis que recientemente se han negado a extraditar a Vile el Niño digamos el paradigma del torturado franquista etcétera y a y a y a Utrera Molina el suegro del ministro de Gallardón que todavía hace poco pues difundió unas declaraciones diciendo que que el golpe militar de Franco había sido una necesidad histórica un país como sabéis donde no se persigue la exaltación al franquismo todavía a diferencia de lo que sucede en otros lugares de Europa bien por lo tanto los que están en esa posición pues ya lo dije antes pues se trata de una oposición política normalmente no se manifiesta mucho pero están ahí lo que nos interesa más es que los que aducen a un argumento historiográfico y pretenden convencernos en que los historiadores no podemos meternos en el tema de la memoria histórica son un tipo de argumentos confesados de origen francés que ya anunciaba custodio que pierde un hogar con no digo que con mala intención no lo sé luego de perseguir por ejemplo el conceito que estamos aplicando en España en la memoria histórica pues no porque yo sé que no por mis contactos con él pero a veces el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones Piernola es un historiador tradicional pero tremendamente creativo ha sido colaborador de los anales ha estado con Charles de Gaulle en fin participando en Fer l'Histoire después en la Nouvelle Histoire en las publicaciones colectivas de los anales siempre decidiendo la vuelta al acontecimiento con posiciones tradicionales pero abierto él ha hecho ha coordinado un libro sobre la ego historia que hoy tiene mucha importancia por lo menos creemos que en historia debate las autobiografías de los creadores son muy importantes porque inciden si quiera o no en la historia que se escribe y hay que entrar por ese camino de la ego-historia que abrió esa brecha que abrió Piernola hace años y bueno él ha escrito Lugares de Memoria ya es un libro importante etcétera pero que trata de monumentos de calles y de lugares geográficos no de personas es la memoria histórica entendida como piedras que no digo que no sea importante que hay que estudiarlo también pero no por delante del estudio de las personas porque estás hablando cuando estás hablando sobre todo de hechos históricos donde hay sobrevivientes o hay grupos sobrevivientes a lo largo incluso de muchas décadas o de muchos siglos que todavía tienen una visión distinta y que no se puede hacer memoria histórica sin contar con esa parte humana que tiene la memoria histórica sino que no se puede hacer memoria histórica reduciéndose a las piedras nada más en diciembre del año 2005 Pierre coordinó un manifiesto contra las leyes memoriales francesas le loi memoriel que eso es una manera de enfrentarse de hacer políticas públicas en relación con la memoria histórica de origen alemán que surge a partir de Nuremberg y de la penalización de la defensa del nazismo en Alemania y que por lo tanto lo que pretende es que ese tipo de conductas extremas de tipo fascista de tipo racista y de tipo nazi pues perseguirlas penalmente entonces hay tres leyes memoriales que en ese manifiesto que coordina Pierre Nora quieren que se abrogue digamos que se que se elimine que es la ley contra el antisemitismo la ley en favor del genocidio armenio y la ley en favor que declara la esclavitud como un crimen histórico de lesa humanidad bueno son las tres leyes memoriales progresistas antes de eso hubo una ley porque claro eso depende de la corrección de fuerzas también en el estado francés en favor de la memoria colonial y ahí hubo un manifiesto anterior al de Pierre Nora pues crítico como esa ley pero claro porque era una ley procolonial y él su grupo se enfrenta a las leyes memoriales crea una asociación libertad por la historia y donde se intenta convencernos de dos cosas que historia es algo muy distinto no tiene nada que ver con memoria y la otra que solo los historiadores están o estamos capacitados para estudiar el pasado o reivindicar el pasado bueno historia y memoria son dos cosas distintas pero íntimamente relacionadas no se puede decir eso para criticar algo que él odiaba y es lo siguiente que quienes habían conseguido la ley memorial penalizando el negacionismo en relación con el genocidio armenio pues eran descendientes de los armenios e igual con el tema de la esclavitud eran descendientes de los esclavos que los franceses llevaron desde África allí en la época del antiguo régimen y que con su presión junto con los partidos de la izquierda habían consiguido esas leyes memoriales o sea con una influencia que ni por asomo podían tener los historiadores corporativamente hablando para nada sobre historia yo de eso me lamento pero creo que en vez de aplaudir esa injerencia en la historia él pues la la condena diciendo que que la historia es algo muy importante y que ni los armenios ni ni los negros franceses tenían que haberse metido en esto de la memoria de sus antepasados hasta el punto de transformarlo en una ley ejecutiva que penaliza el negacionismo yo creo que ahí lo que hay detrás de ese manifiesto es un concepto trasnochado de la historia de un positivismo que vuelve con fuerza después del agotamiento de las escuelas anales incluso del marxismo un positivismo que ahora más claro que nunca niega la parte humana de la historia porque el positivismo al decirnos que el historiador lo cual nunca fue cierto somos como una especie de testigo imparcial de notarios que hacemos el pasado pues reconstruimos el pasado simplemente como leyendo las fuentes históricas y no incidimos para nada en el resultado aparte que nunca fue cierto pues supone reducir el pasado de la humanidad exclusivamente a los restos materiales sean escritos o sean piedras que ha dejado y supone se quiera o no cosificar el objeto de nuestra investigación contra lo que pedía Margot de hacer una historia humana le dijeron allí que es como un ovo historiador el historiador se tiene que alimentar la sangre humana y reivindicar el objetivo humano de nuestro de nuestro trabajo el carácter humano de nuestro trabajo que se niega de esta manera y que se explica por lo tanto que el historiador se sienta incómodo con estos nuevos compañeros historiográficos que surgen de la sociedad civil pretendiendo reivindicar su propia histórica como grupo como sectores agraviados o como sectores sociales como sectores indígenas bueno para historia de debate hace tiempo que tenemos asumida la idea de que siguiendo a la ciencia física hoy en día y a la historia de la ciencia pospositivista de que la historia es una ciencia con sujeto con sujeto doble sujeto social y sujeto cognoscente el historiador y que ambos el sujeto social y el sujeto cognoscente deben colaborar por lo tanto celebramos que haya sujetos sociales hoy que se interesen por la historia en general concretamente por la historia de los vencidos y de las víctimas con más motivo porque el historiador tiene que equilibrar el juicio de la historia en favor de los que la sufrieron y no en favor de los que se auparon en base a los que sufrieron la historia al poder y pudieron muchas veces con toda impunidad practicar unas políticas para las que no fueron elegidos estamos hablando de periodos donde la democracia o bien no existía o bien simplemente no se aplicaba conclusión la historia y la memoria deben converger porque tienen en común algo tan importante como la verdad histórica nosotros para periodos históricos muy recientes sin la colaboración de sus protagonistas de sus víctimas muy especialmente no seremos capaces no somos capaces de reconstruir completamente esos hechos históricos concretamente el franquismo incluso la transición gracias a la memoria histórica la década y media que llevamos de memoria histórica activa en España sabemos mucho más del franquismo hemos ido mucho más allá que la historia académica en contemporánea que los estudiosos que se dedicaron a estudiar el franquismo y otras cosas porque quien tenía el secreto de acontecimientos y de hechos que hoy conocemos mejor estaban callados no hablaban y las fuentes escritas pues no no daban noticias de muchas cosas y además se iba a los archivos pero no se iba a buscar esa verdad oculta ¿no? que es la verdad de esa gran mayoría que fue en fin que se le hizo desaparecer desde 1936 por lo menos hasta como le gusta decir a los de Sagrazón hasta el año 1952 gracias a la memoria histórica sabemos mucho más del franquismo incluso los que estaban nos concienciados porque nos educamos en familia donde se hablaba de la otra cara del régimen nunca pudimos imaginar hasta que la memoria histórica nos aportó datos lo terrible que había sido la la represión lo amplísima que había sido si nos dicen estas cifras de desaparecidos en los años 60 y 70 cuando estábamos en la lucha antifranquista mismo incluso los protagonistas en aquella época es que no sabíamos que tuviera estas proporciones incluso un ámbito más local donde yo nací los lugares que yo conocí me quedé asofrado porque esos esos actores y esas víctimas se hubieron callados hasta que la memoria histórica y además divulgó sus testimonios y divulgó sus reivindicaciones y mucho menos nos podíamos imaginar en aquellos años que además son los años últimos del franquismo y la época de la transición que esos delitos cometidos por el franquismo desde el año 36 en adelante se transformarían en crímenes imprescriptibles según el derecho internacional porque eso decimos que bebe de todo lo que fueron los tribunales que en Alemania los aliados se instalaron después de la derrota de Alemania a partir del año 1945 pero es que la memoria histórica es mucho posterior es muy posterior es cuando nace un sujeto social que obliga también a los órganos internacionales y a los propios académicos en nuestras universidades a desarrollar un nuevo derecho internacional que hace referencia a las personas desaparecidas y a las víctimas de la historia vinieron muchas cosas después y vinieron se conocieron muchas partes ocultas de la historia del franquismo gracias al movimiento de la historia de la memoria histórica por eso os digo que si no colaboramos con ello nosotros no somos capaces yendo a los archivos exclusivamente de conocer toda la verdad del franquismo no la conoceríamos si no fuera que hablaran tantísimas de esas voces a las que se grabaron entrevistas algunas de ellas incluso que fueron a la audiencia nacional cuando el juicio de Garzón y en otros momentos a exponer en vivo y en directo una verdad sangrante lo que sorprendió pues a una gran parte de España e incluso a esa España que nos podíamos sentir y nos sentimos más identificados con el régimen democrático y republicano derrocados por las tropas de General Franco en 1936 y 1939 bueno volviendo al caso francés libertad para la historia fracasó no consiguió abrogar ninguna de las tres leyes memoriales sobre todo se concentró en la ley de Sock justamente que penaliza el racismo el nazismo y el antisemitismo que es la copiada un poco de las leyes alemanas en ese sentido etcétera al contrario esa iniciativa historiográfica con gente cualificada como Pierre Noray y otros como Vidal Nakey increíble porque es miembro de la resistencia que sufrió esa reflexión también que firmara un documento así yo es que no tenía relación con él con otros sí pero no la tuve pero en mis viajes al ecólogo de Sutil pero nunca lo entendí porque esa campaña aisló a los historiadores franceses del resto de la sociedad y con todo lo que le había costado a la escuela de Anález poner la historia en el centro del interés cultural y social y político en Francia todo eso se retrocedió con la crisis de Anález pero la gota que hizo la puntilla vino de toda esa iniciativa historiográfica que chocaba con los deseos de la mayor parte de la sociedad francesa y de la política francesa porque el único partido que estuvo de acuerdo en abrogar las leyes memoriales fue el FON nacional cosa que no hizo no decryptó para nada la posición de Pierre Lola que es un dato muy evidente en pensar de otra manera en su iniciativa historiográfica decir que en estos diez años que han pasado desde la iniciativa de Pierre Lola en España además nos hemos unido al resto de Europa y en el código penal está la persecución como delito de odio del racismo del nazismo falta curiosamente el franquismo y en la última legislatura hubo una iniciativa que probablemente a muchos le pasó desapercibida de conversencia y unión existía en ese momento estoy hablando antes del año 11 y una iniciativa de conversencia y unión para que unir como delito de odio en el código penal la exaltación del franquismo y hubo pues un voto unánime del resto de la oposición de izquierda y nacionalista etcétera pero el PP en esa época tenía mayoría absoluta y no no fue posible hoy es posible los números dan es decir si el PSOE Podemos y los marginalistas gallegos vascos bueno gallegos ya no están representados ahora vascos y catalanes se unen aún apoyando con ciudadanos al PP se podía ya votar por mayoría en el Congreso Diputados la penalización de la exaltación al franquismo que todavía nos produce perlas como la que dije antes que Utrera Molina decía que fue una necesidad histórica del golpe militar y la represión posterior del general Franco y su frente es una de las novedades que todavía no ha fructificado pero insisto en los números en este momento el Congreso Diputado da para eso para acabar con la exaltación al franquismo y seguir por lo tanto el camino de la ley memorial de las francesas y que por lo menos en este tema sigue el camino alemán después de la experiencia de la segunda guerra mundial creo con todo que el momento de la memoria histórica es joven tiene 15 o 16 años de vida es muy joven y soy optimista cara al futuro porque sé que van a ser los jóvenes historiadores sino los hijos o los nietos o los bisnietos de las víctimas de la guerra civil los serán y del franquismo serán los que lo consigan conforme avance este siglo hombre el genocidio armenio fue del año 1918 pasado más de un siglo y todavía se consiguió ahora por lo menos en Francia pero también en otros países declararlo delito de la humanidad tanto nosotros tenemos muchos años por delante son los jóvenes además de los nuevos movimientos sociales son más sensibles a ese tema y también las formaciones políticas más jóvenes son más sensibles a ese tema y son ellos a los que le tocará sanar las heridas de que ha dejado la larga dictadura con justicia verdad y separación pero también como historiadores esta parte de nuestra historiografía que subió un movimiento que colabora con el movimiento de la memoria histórica es que marca el futuro de la historia es que el historiador del siglo XXI o una de dos o nos refugiamos cuatro pedagatos en unos archivos o en nuestros despachos etcétera o si queremos seguir siendo una parte importante de las humanidades de las ciencias sociales de la universidad y hacer historia con utilidad social digamos necesitamos abrirnos a la sociedad al mundo circularizar nuestra disciplina interactuar con los actores históricos actuales en una óptica del congreso o no porque es obvio que si si hay mayor interacción pública con los actores sociales y políticos actuales también va a haber más pluralidad porque hay posiciones distintas entre los historiadores y más debate yo me contentaría con que esos debates incluidos en la memoria histórica se hicieran con rigor ahora saber que el rigor que está garantizado cualquiera que sea la orientación historiográfica incluso ideológica del historiador en general si es un historiador académico creo que eso no lo tenemos bien es una conquista muy asentada la de que trabajamos con fuentes que tienen credibilidad por las investigaciones otra cosa son las posiciones y las interpretaciones pero bueno aunque yo creo que no basta por ejemplo muchos colegas algunos colegas que están en la memoria histórica me dicen y lo dicen en público no nosotros trabajamos sobre el franquismo y solo con los datos llega porque solamente haciendo público los datos que tenemos sobre lo que fue la dictadura eso es suficiente para digamos vencer las corrientes neofranquistas Pio Moa por ejemplo que en general más bien fuera de la universidad pero también dentro de la universidad pues tratan de lavar la cara lo que fue el régimen franquista yo creo que no y además no es cierto que detrás de los historiadores buscando datos que restauren generalmente en colaboración con la memoria histórica que restaure digamos la verdad completa de lo que fue la historia del franquismo también están unos valores distintos sobre lo que es la igualdad lo que es la justicia lo que es la democracia y lo que es la tolerancia y otras muchas cosas y los historiadores no podemos obviar en un momento como el actual donde estamos viviendo la universalización de valores obviar que nuestro trabajo lo tenemos que hacer con valores porque la disciplina las ciencias humanas las ciencias sociales han nacido alrededor de la idea de progreso el día que no actuemos con un punto de vista de progreso pues ese día nuestra disciplina pues va a retroceder al siglo XIX algunos ya lo están intentando pero espero que no tengan éxito digo que el futuro de la memoria histórica depende mucho del cambio generacional etcétera porque en el siglo XXI estamos viviendo inéditos contextos que no muy distintos del siglo XX decía la universalización de valores como los que hizo referencia antes instituciones globales que venan por estos valores como la ONU que ya sabemos que no tiene manera de hacer efectivas sus orientaciones sobre los valores que deben regir las políticas de los estados pero está ahí y nunca accede y eso no existió en el siglo XX y existe en el siglo XXI existen democracias consolidadas casi en todas las partes del mundo no corremos ese peligro de que ¿cómo vas a exigir digamos justicia verdad y reparación para víctimas históricas cuando tú mismo nosotros mismos podemos ser víctimas históricas porque pueden venir nuevas dictaduras no es el caso hoy en día se pasaba en el siglo XX no sabíamos que dictadura podía venir después de una crisis de una democracia como fue la segunda república y después la dictadura de Franco por ejemplo pero igual podemos hablar de América Latina y de otros países hoy hay unas democracias consolidadas hay unas transiciones muy distintas en los años 70 hicimos la transición de una manera limitada como ya sabéis pero en América Latina desde Argentina hasta Colombia se están haciendo de otra manera se están haciendo teniendo en cuenta la justicia la verdad y la reparación para las víctimas de las dictaduras y en el caso de Colombia de los conflictos armados eso era imposible contemplar como algo que pudiera tener éxito en la transición española por las características que tuvo sin embargo los argentinos los chilenos los brasileños los colombianos nos superaron y los uruguayos nos superaron a nosotros ahora es lo mismo que estoy diciendo este proceso empezó con el siglo porque bien es cierto que el origen del movimiento de la memoria histórica tal como lo entendemos en España viene de las madres y de las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina que se empezaron a mover pues desde el primer momento en el periodo de la Junta Militar pero cuando tuvieron éxito es a partir de que Néstor Kirchner gana las elecciones a presidente de la República eso fue en el año 2003 y se aplican unas políticas cara a la memoria histórica que probablemente de todos los países que estamos implicados en este problema de la memoria histórica son las más avanzadas hasta ahora porque se juzgaron a los represores y se hizo lo más difícil es dar justicia y aprender y juzgar a los represores aparte de verdad y reparación y por eso digo que lo que estamos conociendo con movimiento de la memoria histórica globalmente se refiere a los 15 años últimos bueno por lo menos en el ámbito euroamericano en el que nos movemos y sobre lo que estamos hablando principalmente aquí en América Latina ha habido un trato un trato hacia las víctimas de las dictaduras que bueno que para nada hemos vivido aquí en España se han hecho comisiones de la verdad como está exigiendo todavía Garzón que para nada se ha hecho aquí y se ha aplicado justicia sobre lesa sobre los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras etcétera que para nada se ha hecho aquí en España está a la cola cuando hablamos de la baja calidad de la democracia española estaban pensando en los aforamientos excesivos en la repusión que haya esto de que se hagan referendums que eso para las que ya tenemos alguna edad empezó con el referéndum de la OTAN en los años 80 pero hasta hoy no hay manera de que España se haga un referéndum para nada cuando cualquier país europeo democrático se hacen consultas y aquí no hay manera de hacerlo pero pues está la corrupción todo eso es lo que conocemos pero lo que también marca la escasa calidad de la democracia española es tener 130.000 cuerpos sepultados no se sabe dónde en fosas anónimas sin que sus familias los puedan enterrar cristianamente o no cristianamente a su manera y sin que se haga justicia paz y reparación como las víctimas estamos a la cola de las democracias europeas y las democracias americanas en fin voy terminando la memoria histórica es un ejemplo de historiador colectivo no sólo estamos historiadores también investigadores aquí se ha visto periodistas como está este grupo interdisciplinar de periodistas e historiadores que convoca estas jornadas están arqueólogos están médicos de mucha gente de la universidad metido en esto y no sólo de la universidad yo quiero reivindicar aquí el papel de los profesores en la enseñanza media que en el estudio de la represión local y en el sostén y la participación en las asociaciones de la memoria a nivel local probablemente sean mayoría entre junto con las dejando aparte pues los militantes sindicales o políticos o los descendientes de las familias de las víctimas y todo eso está jugando un papel muy importante los profesores de historia de instituto en ese momento también lo que en el mundo de los ajos se llama historia pública historia aplicada es decir historiadores que trabajan en museos bibliotecas que son documentalistas en instituciones varias en ayuntamientos en gobiernos de comunidades autónomas bueno ahora en el gobierno de madrid no hay pero hubo también historiadores trabajando para esto algunos escritores bien historiadores que quieren hacer una novela para hablar de una historia bien escritores que cogen un tema histórico para hacer novela hay mucha gente muy variada que estamos en este movimiento ayudando a lo que es más importante que es el grupo de las familias y de las víctimas supervivientes y no solo académicos historiadores cualquier en fin que interesado o afectado o interesado en los hechos de la memoria con lo que volvemos al tema del inicio es decir la necesaria conexión entre el historiador académico y entre los movimientos académicos con los sujetos sociales y políticos de la historia inmediata y con quien más tenemos que coordinar creo yo son fuera de las familias y fuera del medio académico es justamente también con los herederos de las fuerzas sindicales y políticas que fueron disueltas por el general Franco y cuyos militantes y afiliados y simpatizantes fueron reprimidos masivamente que son las fuerzas de izquierda y de nacionalistas completamente por decir un término francés de voie de memoire es decir deber de memoria porque claro no todos los franceses piensan en relación con la memoria lo mismo que la derecha historiográfica francesa es deber de memoria también para estas fuerzas sindicales y políticas que fueron disueltas por la dictadura y que han renacido después de la transición algunas otras sobrevivieron a lo largo de toda la dictadura luchando contra ella como ya sabemos pero bueno en todos los casos tienen un deber hacia digamos su gente que fue reprimida y que cuyas familias todavía por no saber no saben ni siquiera donde están sus cuerpos tenemos que completar la democracia que ha surgido de la transición y vamos ya con un cierto retraso fue una transición hecha bajo la gota militar y que debe ser culminada y si es una de vergüenza ajena yo ya le hice una mención antes que a la ONU a la Comisión de Derechos Humanos a Comité de Personas Desaparecidas una y otra vez tenga que recordarle al gobierno español que la ley de amnistía no puede estar por encima de un crimen de la exa humanidad como son las ejecuciones extralegales como son las torturas etc. como ellos insisten con el apoyo hasta ahora de la mayor parte de la judicatura española y recordándole por parte de la ONU también últimamente hace unos días al gobierno español se revise la inhabilitación de Baltasar Garzón que en principio podría volver a la audiencia nacional pues el año 2021 pero que no necesitaríamos ya recuperando aquel auto de Garzón para no pasar esa vergüenza de que el juicio a franquismo y la reparación de las víctimas se esté dando en Argentina y no en España como sería de rigor España tiene que reconciliarse con el derecho internacional y eso está tardando demás bueno yo voy a hablar un poquito de una cosa que tiene que ver con esto pero que me afecta a mí vamos a ver puse como puse como título el historiador y la memoria y parece que es el sujeto es el historiador y el objeto es la memoria claro hay que hacer historia de la memoria pero es que vamos a ver el sujeto el historiador puede ser parte del objeto puede ser parte del objeto y ese es mi caso y el de muchos que sufrimos directamente la represión del franquismo cuando salimos de la universidad pues en mi caso pues a finales de los 60 y en otros casos pues a comienzo de los 70 es decir la universidad como sabemos en el tanto franquismo fue un baluarte de la lucha por la democracia es el baluarte más importante después del movimiento obrero y una gran parte de los represaliados del franquismo pues estuvieron en la universidad o salimos de la universidad en mi caso de la universidad de Madrid y de la escuela técnica superior de ingenieros industriales de la universidad de Madrid en el tiempo de Zapatero se hizo una base de datos de acceso público a través de internet sobre los represaliados del franquismo no solamente los desaparecidos que hay que buscar en fosas por todo territorio peninsular sino a todo el que sufrió un expediente una detención una multa un despido laboral etcétera y salieron una cifra de 4 millones de represaliados yo recuerdo haberlo oído eso en un programa de televisión por parte de un representante oficial en la época de Zapatero somos muchos y cuando hablamos de la memoria hay que acordarse que el franquismo desapareció en el año 1477 como realidad gubernamental mi caso es un caso de tortura que está además muy bien documentado no voy a entrar en detalles y está presto a en el momento que en España se puedan juzgar a los represores a presentar se presentaron como denuncia ante un juez si los jueces aquí dicen que eso no se puede juzgar a pesar de estar vivos y coleando los agresores pues entonces habrá que seguir empujando y aquí estamos empujando con vosotros para que estoy alguna vez en los jueces españoles y en ese caso yo y muchos no sabéis cuántos y no sabéis cuántos yo quiero dar ejemplo en esa parte de mi biografía haciendo egohistoria me ha animado mucho que mi padre en sus memorias y lo veréis después en la película dedicara un capítulo claro no pensaba que eso se iba a publicar a mi propia a cómo vivió él mis propias torturas pero con eso quiero animar a otros profesores que eran los estudiantes en los 60 y en los 70 y que tenemos mucho que hablar también como víctimas de franquismo aunque yo nunca me he sentido víctima de nada porque estaba era más bien en aquella época éramos luchadores antifraquistas etcétera y sabíamos el riesgo que corríamos me indigno pensar por la edad que tenía muy jovencito de 24 años pues que pudieran ser tan enormemente crueles como una persona tan joven pero bueno quiero decir que nunca me sentí víctima y además son menos los que salimos de la tortura como el hábil fénix porque no negamos a responder a todas sus preguntas a pesar de todos sus intentos de forzarnos en ese sentido esa es otra parte oculta de la historia del franquismo que está por investigar yo oí antes algo de que la universidad se está investigando la historia de la universidad los rectores que fueron asesinados y que fueron echados de la universidad después de la victoria del franquismo bueno pero es que hubo estudiantes y profesores represaliados hasta el final del franquismo por recordar a Enrique Ruano por ejemplo que le pegaron un tiro bueno lo tiraron allí en la edición general de seguridad por un interrogatorio etcétera bueno esto que parece como una gran novedad y la hace para el final porque suponía que alargándose mi charla hasta ese punto que estaríais medio dormidos que ahora prestáis una atención extraordinaria porque supongo que como me muevo fuera de mi universidad donde ya se me conoce más etcétera pues esta noticia os suena a nuevo pero no es tan nuevo en aquellos países que tuvieron una transición más avanzada como en Argentina yo desde aquí te envío un saludo Irma Antoñasi Antoñasi en la universidad de Rosario que tiene un grupo de memoria y que ya fue torturada fue muy dramático en su caso no vamos a entrar en detalle porque no nos suele gustar entrar en detalle porque te sitúas otra vez en esa situación un saludo a Irma y muchos que tiene que haber estudiantes de historia a mí me lo cuentan cuando voy allí pregunto siempre sobre eso en las universidades argentinas estudiantes de historia y profesores que después volvieron a la universidad represaliado donde estamos estamos avanzando esto es en Chile y en Brasil hay lista de profesores universitarios torturados ¿por qué? porque en Chile y Brasil pasa también en España al final del franquismo hubo más torturados que asesinados mientras que en Argentina los torturaban y los asesinaban y entonces ¿qué quiero decir? es que se habla sobre todo de la desaparición y la tortura pues es es la preparación a la muerte cosa que en el caso de Chile y Brasil hay menos desaparecidos en la época de la dictadura como en España entonces conforme llegamos al final del franquismo hay menos muertos pero hay más torturados y yo quiero que eso salga a la luz también y de hecho en la querella argentina entró de lado pero con mucha fuerza porque como Argentina hay mucha sensibilidad y es el país más avanzado en el tema de conseguir los objetivos de la memoria histórica la jueza Servini puso Servini puso en un primer plano tanto los homicidios como las torturas y de hecho en ese sentido explica que se pidiera la extradición a Vile Niño y a Utrera Morina también al suegro que fuera ministro Gabardo con Callardón bueno Vile Niño que nosotros sabemos el paradigma del torturado franquista etcétera y también por parte de la jueza Servina que tenía la intención de hacer un escarmiento con él y demostrar que se perseguía a la manera argentina tanto las muertes como las torturas bueno y tres presidentes en América Latina eran universitarios y fueron torturados durante su dictadura respectiva Guilmar Rousseff Michel Vasselet y José Mójica por lo tanto lo que es normal allá en América Latina debía ser empezar a ser normal y yo le digo esto ahora andamos con lo de plagio también pues lo mismo pues que las víctimas que salgan a la luz porque es una contribución necesaria que los supervivientes o las víctimas según los casos o las dos cosas a la vez pues digamos aquí estamos que no contribuyamos a la ignorancia pública de estos hechos que nunca deberían volver a repetirse yo pienso que la memoria histórica en España llegará también al final del franquismo y a los temas de tortura y de los ejecutados los últimos ejecutados del franquismo de Luchantís desde la muerte de Julián Grimao hasta los últimos hasta Humberto Valena llegará llegará con fuerza el auto de Garzón que en el año 2008 no pudo llevar a cabo pues llegaba hasta 1952 pero sin embargo la fuerza Servini llega hasta 1977 e introduce la tortura al mismo tiempo o suicidio el gobierno vasco ha llegado hasta 1978 en lo que llaman digamos la verdad histórica sobre es un ufimismo excesos policiales donde entra sobre todo tortura etcétera en el país vasco y eso es el camino a seguir con el resto de España cuando existan condiciones para eso bueno esto no es con todo el tema de la tortura el mayor problema de la historia que es la falta de políticas públicas del año 2011 en toda España yo vengo de Galicia y allí pues a partir del año 2009 pues con el gobierno del PP pues desapareció todo lo que desaparecieron como el resto de España todas las subvenciones y el proyecto de investigación que estaba colaborando con un movimiento en la memoria histórica Nombres y Voces que dirigió a mi compañero Logrense Fernández Prieto desde mi facultad pues ha desaparecido por falta de financiación yo sé que en Andalucía en el Vasco que también ya tenéis una situación diferente porque existe gobierno autónomo que no no siguen exactamente la política del PP pero la situación de estos últimos cinco años para memoria histórica es bastante mala hay que esperar que en el futuro se forme un gobierno alternativo al PP los números los números dan y si los grupos herederos de la historia democrática de este país las izquierdas los nacionalistas vascos y catalanes quisieran los números dan no digo solo para formar gobierno sino para ya conseguir que la exaltación del franquismo entrara en el código penal nada más historia y memoria mismo compacto muchas gracias Carlos por tu charla ha sido realmente instructiva y tengo que decir también que bueno vamos a pasar ahora a la a la presentación del vídeo es como se ha previsto en el programa y lamento mucho vamos con un poquito de retraso tenemos una pausa todavía después de 15 minutos tenemos ahí un colchón si no está